Tiburón Carnita buena Para almorzar Salte del agua mujer Vente conmigo a jugar Que un tiburón Te puede alcanzar Ayayayay Que te coma el tiburón mamá Ayayayay Que te alcance el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Salte del agua mujer Vente a la arena a jugar El agua, el pozo Yo te voy a dar Ayayayay Que te coma el tiburón mamá Ayayayay Que te alcance el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Gracias por ver el video